Compatriotas bolivianos Para apoyarlos moralmente y a las cosas tangibles que se pueda hacer El gobierno de Evo Morales ha jugado, ha maltratado, ha abusado a nuestra Bolivia Y la única alternativa que tiene el pueblo boliviano es de salir a las calles en defender la democracia Quería llamar a este rally para informar y denunciar el fraude electoral que pasa en Bolivia Y demostrarles y decirles que los bolivianos allá en Bolivia no están solos Tienen un apoyo moral y vamos a apoyarles con algo tangible también, donando Y lo más importante, quiero que entiendan nuestros hermanos bolivianos que no tienen que rendirse Es el objetivo, decir que no están solos Y estamos cansados por el abuso que está pasando en Bolivia Como bolivianos, nosotros no somos Cuba, no somos Venezuela, somos bolivianos Y los bolivianos se respetan Gracias, barulana De la patria, del alto nombre, del glorioso y esplendor Conservemos que sus alas, que no nos cubremos Morirán tres esclavos vivir, morirán tres esclavos vivir, morirán tres esclavos vivir.